Argentina se convirtió en Venezuela. La respuesta es... ...superamos la inflación de Venezuela y probablemente también la del Líbano. ¿De qué estamos hablando? De un 25,5%. Acá estamos definitivamente sacando el peso de la economía argentina. Nos regimos únicamente por la única moneda que es referencia a valor de nuestro país, que es el dólar americano, guste o no. Según las estadísticas oficiales, en 2023 la inflación en Argentina fue del 211,4%. Mientras que en Venezuela el Banco Central Local, acima que fue del 159,8%. Una medición apenas más baja que la... Estoy harto de que toda la prensa, todos los medios de comunicación, se la pasan diciendo que Argentina está en el peor momento, que Argentina se convirtió en Venezuela, que ahora es Argenzuela, que hay una crisis muy heavy, que no se va a poder salir de esto en esta oportunidad. Quiero realmente hacer este video, más que nada porque hay muchísimos seguidores que me han preguntado, Topo, Argentina es igual que Venezuela, Topo. Argentina se convirtió en Venezuela, es la segunda Venezuela, o superó a Venezuela. La gente se está yendo, la gente, los argentinos se están mudando a otros países, la gente que ya vivía ahí se está yendo desesperadamente, la gente que vive en Bariloche está cruzando la frontera para Chile para comprar, porque si no, no le da los números. Es así. Bueno, quédate hasta el final de este video porque hoy vamos a aclarar un montón de dudas que muchas personas me han hecho, me han dicho, me han escrito por las redes sociales, arroba JaviCoro si de casualidad no me sigues, pero no lo quiero hacer desde acá de mi casa, voy a aprovechar que tengo que salir a hacer unos trámites, unas diligencias y los voy a llevar conmigo y vamos a ir conversando. Así que, let's go. Bueno, ahí paro de transporte hoy, así que me voy a ir en el auto, no me gusta irme para esa zona en el auto, pero bueno, ni modo, si no, no llego. Bueno, vamos a comenzar por lo básico. La primera pregunta. ¿Argentina se convirtió en Venezuela? La respuesta es no, no. O sea, ¿de qué hablan? ¿Qué hablan? ¿Cómo se les ocurre decir eso? O sea, miren, vamos a partir por lo básico. Venezuela es una dictadura y Argentina es una democracia. Ustedes me dirán, topo, pero ¿cómo decís eso si en Venezuela también hacen elecciones? A ver, elecciones donde ellos eligen los candidatos de la oposición, donde inhabilitan, donde ellos cobran y se han envuelto ellos mismos. La realidad es que eso no es unas elecciones realmente transparentes, como acá, que acá cada cuatro años hay una elección. Y gana el que gana, gana el que la gente realmente decide. Ya por ahí sabemos que no hay una democracia realmente en Venezuela. Otra cosa súper importante, el gobierno de Venezuela tiene como 20 años en el poder, desde el año 98. O sea, creo que es mucho más, no sé. Bueno, ahí saquen la cuenta. Desde el año 98 hasta el 2018 eran 20 años. O sea, ya estamos al 24, van muchos años. Este gobierno del presidente Millet tiene 100 días, ¿saben? O sea, tres meses. Tres meses y algo. No se puede comparar realmente a algo así. Es muy extremista. Y la verdad es que me parece bastante poco responsable de los medios de comunicación, porque siento que hay mucho amarillismo de esas notas de prensa que hacen, porque es mucha noticia sensacionalista para que la gente se alarme, para que la gente se angustie, para que la gente diga hoy y compartan la noticia. Y la verdad que eso es patético, de verdad. A jugar con las mentes de las personas, a mí en particular, no me parece. Verga, voy tardísimo. Se me hizo súper, súper tarde. Y no conseguía dónde estacionarme, así que me estacioné en un McDonald's. Ahí, bueno, obviamente cualquier cosa, si me dicen algo, tendré que comprar algo. Pero dejé el auto ahí y me vine caminando, porque voy súper tarde. Voy súper, súper tarde. Así que, bueno, termino de hacer estas diligencias y vuelvo con ustedes en dos minutitos. Bueno, listo. Ya me desocupé, ya salí. En realidad era por un turno médico que iba, iba súper tarde. Pero bueno, menos mal que me atendieron al toque. Rapidito salí. Me salió una cosita aquí en el ojo y fui al oftalmólogo. Me mandaron una cremita y vengo de la farmacia. Bueno, les cuento, por cierto. Hablando de que compré de esto, miren. Me mandaron una crema que tenía antibiótico y me costó 5 mil pesos argentinos. O sea, 5 dólares aproximadamente. Vamos a hablar un poco de los precios. Miren, aquí estamos en un... Esta es otra farmacia. No es la que yo fui, porque la que yo fui es de mi obra prepaga. Pero en esta farmacia, que es muy conocida, hace poco entré en el y en comprar unas cosas. Y la gran mayoría de cosas estaba en 2x1. Un 2x1 medio raro, un 2x1 medio falso. Porque yo, esto es una opinión muy mía. Ustedes me dirán si tienen otra percepción. Pero yo siento que están bajando los precios. Eso es lo que yo siento. Yo hace poco subí un video en un supermercado mostrando todos los precios. Y también en un centro comercial, en un shopping, mostrando los precios de la ropa. De los zapatos, de los buzos, de las remeras. Esto sí me pareció un poquito más costoso. Mira, aquí estamos en un supermercado, por cierto. Eso sí me pareció un poquito más costoso. Pero, los precios de la comida como tal, me parecieron que están bajando. Que están bajando. Hay falsas promociones. Pone que no, 50% de descuento o 2x1. Pero en realidad, es que están bajando los precios. De hecho, hablando de cobertura médica. Ayer me llegó una notificación por correo de que no me iban a aumentar. O estaban aumentando como todos los días, ¿sabes? Todos los meses, perdón. Y que en esta oportunidad, ya no iban a aumentarme porque se frenó. Y es que la realidad es que el dólar se frenó, gente. Se frenó. Ya hace dos meses que el dólar se frenó. Incluso está bajando. Está bajando. Llegó un momento donde estaba en 1,300. Bajó a 1,200. A 1,100. A 1,000. Después bajó a 900. Subió a 1,000. Está como anclado. Y obviamente que los precios de las cosas no van a seguir subiendo. Porque todo se mantiene o se rige bajo esa economía como tal. Miren, voy a entrar aquí al McDonald's porque dejé el auto en el estacionamiento del McDonald's. Pero voy a entrar. Porque igual quiero usar el baño. Vamos a ver si me dicen algo. Espero que no. Porque hay algunos restaurantes que te dicen que si no usas el restaurante no puedes usar ni el baño ni el estacionamiento. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Yo creo que sí. Ah, sí, se pude. Sí, se pude. Sí, vale. ¡Se pudo! Bueno, voy a hacer pis y ahorita vuelvo con ustedes. Bueno. Bueno, voy camino al auto. Espero que no me digan nada. Aquí estamos. Ok. Bueno, aquí estamos. Tenían ganas de decirme algo. Se los digo, en serio. En el baño se me quedaron mirando unas empleadas cuando salí. Y el vigilante también se me quedó mirando cuando salió. Si me decían algo igual, yo obviamente que iba a comprarles algo. Cualquier cosa. Porque entiendo que el estacionamiento tiene un costo. Lo que pasa es que lo hice porque iba muy rápido. Y dije, uy, no. O sea, no iba a durar una hora buscando dónde pararme porque iba a llegar más tarde de lo que ya iba como tal. En fin, para concluir este video, yo creo que está muy alejada la realidad de decir que Venezuela, que Argentina se parece a Venezuela o que se va a parecer. Para empezar, son dos estilos de gobierno diferentes. Son dos economías distintas también porque Venezuela, su mayor ingreso viene de la venta del petróleo. Y la realidad es que casi todo lo importa. Y Argentina tiene muchos ingresos, como la soja. También es un país que produce petróleo y también tiene otros ingresos. Y hay mucha producción nacional. Y ahorita se van a abrir las importaciones. Pero bueno, ahí viene el vigilante, che. El vigilante anda rondándome. Quiere decirme algo. Vamos a ver. Ahí está. Y me va a decir algo. Hola. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Bien. Dígame. ¿Compraste? Sí. ¿Por? Porque no tengo colchera. No, ya, ya. Si no están comiendo arriba de los coches, les tengo que pedir que se vayan. Me estoy yendo ya. Dame, dame un minuto. Si hubiera colchera, no hay drama. No, no, tenés razón. Pero dale, me voy hoy. Gracias, mam. Bueno, ahí está. Bueno, ya llegué. Y... Tengo que... Se me ha olvidado que tengo que ponerle esta funda acá al auto. Vamos a ver si puedo. Mientras que ustedes están ahí presentes y me acompañan, podemos hacerlo. Creo que no se puede. A ver, dame un segundo. Creo que ahí. Creo que ahí se puede. Ok. Bueno. En síntesis, y para concluir el video, yo opino que hay mucho amarillismo en las redes sociales y también en las noticias y todo eso. Pues porque obviamente eso es lo que vende, ¿no? Eso es lo que la editorial les pide. Seguramente, mientras más amarillismo y sensacionalismo haya, obviamente que ellos van a tener más clips en sus noticias. Y eso es lo que ellos... Obviamente la bajada de línea es lo que le piden. Pero, amigos, Venezuela y Argentina son países muy diferentes en muchísimas cosas. Lo veo muy lejano, de verdad, que eso vaya a suceder. Como les digo, Venezuela está dominada por una dictadura y Argentina es un país súper democrático, donde la gente opina libremente. No hay censura. No hay represión. Ustedes dirán, claro que sí hay represión. Cada vez que la gente manifiesta, mandan... Coño, puse esto mal. Estoy poniendo aquí la... Esto es un protector para cuando monta el perro, para los asientos, para que no queden llenos de pelo o se dañen. Pero bueno, lo puse al revés. Ajá, le decía... ¡Ay, topo! Claro que hay represión, porque cada vez que la gente sale a manifestar, hay muchas cosas en la calle. Hay mucha policía en la calle que sale a reprimir. Boludo, eso no es represión. O sea, eso es mantener el orden cuando las cosas se salen de control. Represión es lo que vivió Venezuela, no sé, como en el 2018. ¿Vieron la película Simón? Está en Netflix, pueden verla si quieren. Habla sobre eso, sobre la represión, sobre las torturas, sobre las... Sí, eso, o sea, las persecuciones. Mucha gente se vio afectada realmente con eso y la verdad que eso sí es represión real. Es como les digo, o sea, yo conozco la historia de ambos países, de Venezuela, porque me crí allá y lo viví en carne propia, lo que sucedió. Y tengo demasiados conocidos allá que me siguen contando las realidades desde que me vine. Y conozco la de Argentina porque ya tengo una década viviendo acá y también la he vivido. He vivido muchas transiciones. He vivido la etapa de Cristina, la etapa de Macri, la etapa de Alberto, ahora la etapa de Miley. Y tengo muchos amigos acá que me van contando de ambas posturas, ¿no? Tengo amigos de izquierda, tengo amigos de derecha. Entonces, en síntesis, desde mi punto de vista, Argentina no es Venezuela, no se parece, no tiene ni siquiera un porcentaje mínimo de que se parezca. Así que bueno, esa es mi opinión. Espero leer la tuya en el margen del respeto y no que se estén ahí insultando, porque eso me parece ridículo, ¿saben? Que, coño, yo aquí iba a poner esto y me quedé echando cuenta con ustedes. Que se queden ahí peleando, discutiendo, se me parece muy bobo. De verdad, no lo hagan. Don't do it. Porque no se peleen, o sea, pelearse con desconocidos por internet es muy bobo. Yo ni leo eso, gente. Cuando me están insultando eso, yo ni los leo. Yo bloqueo y chao. Así que redes sociales, arroja y coro me consiguen en todos lados. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Voy a ver si termino de poner esto, porque miren. No he puesto nada, miren. Miren cómo está quedando. Pero bueno, ahí veo. Nos vemos. Adiosito. Chao, chao.